Te cuento el look que elegimos para hoy, el calzado de His & Hears Divino. Este zapato es tan cómodo, tiene altura, es práctico, es cómodo, te va con cualquier indumentaria, con este vestido por ejemplo que es para cóctel o para noche o con un jean. Así que genial, es el calzado perfecto de His & Hears que como se los vengo comentando pueden encontrar de todo y más en este lugar.